La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El sopezo que yo canto es el cara de mi cumbia Y así este ritmo es de mi plan, costadote de mi Colombia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El sopezo que yo canto es el cara de mi cumbia Y así este ritmo es de mi litoral, costadote de mi Colombia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y vuelve nuevamente Yonatan Morales V Allá para el maitro V Nos fuimos Y los aplausos son para los obvios Vengan fuertes las palmitas Que bonito, que bonito es lo bonito Con eso damos inicio para ti en esta